Dos de la tarde, una en Canarias. Queremos establecer conexión porque mientras algunos hablan de los pajaritos colorados, ojo por lo que está ocurriendo con el precio de la luz, que algunos no hablan porque parece que molesta, Rubén Sánchez. Vamos a ver, es verdad que vamos camino de precio récord histórico. Otra vez, Rubén, consumidores de Facua, que está ocurriendo con el precio de la electricidad. Buenas tardes. Pues, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, hemos hecho el análisis, como te comentaba ayer, de los primeros 15 días de julio y lo que preveríamos, la cosa está peor todavía. Parecía que no podía estar más caro el recibo, pero sí, ha subido unos cuantos euros más en este periodo. Incremento interanual del 35%. Para el usuario medio, 22 euros, que vamos a pagar más caro, si siguen así las tarifas en lo que queda de mes, con respecto al mismo mes del año 2020. 22 euros, una barbaridad. Estamos hablando de un recibo de 84,5 euros aproximadamente, y eso que ha bajado el IVA. Que si no llega a bajar el IVA, estaríamos ya bastante cerquita de los 100 euros. Se está cumpliendo algo que algunos ya vieron venir, es decir, se bajará el IVA, pero seguirá subiendo la luz. De manera que perderemos, quién sabe, si dos veces, porque los impuestos van a la hucha de todos. Va a la hucha del Estado, supuestamente los impuestos son para pagar la sanidad, la educación, ahí hemos recortado. Pero, sin embargo, las eléctricas siguen subiendo las medidas. Claro, Jesús, ten en cuenta que el gobierno tiene previsto que este año va a ingresar muchísimo por el impuesto a la generación, hasta que lo paralice. Eso supone un incremento que, bueno, de alguna forma compensa parcialmente lo que vamos a dejar de recaudar con la bajada del IVA, aunque no compensa, desde luego, todo. El gobierno tiene que reformar los impuestos directos, tiene que hacer que las rentas más altas, que las empresas que más dinero ganen, paguen más, para que con eso se compense de verdad lo que baja el IVA y se compense a futuro. Porque esta bajada tiene que continuar el año que viene y para siempre, entendemos nosotros. Pero donde de verdad hay que tocar, para que esto no sea el chocolate del loro, donde de verdad hay que tocar es en la subasta, en el sistema de fijación de precios, donde se infla la tarifa porque unas cuantas tecnologías cobran una auténtica barbaridad y hacen que algunos días el precio del megavatio hora esté rozando los 100 euros, hoy está cerca de los 90, ahí es donde tiene que tocar el gobierno. Y por eso este ejecutivo tiene que dar respuesta a lo que estamos pidiendo, trasladándonos la idea de que este no va a ser el gobierno de la puerta giratoria, como lo han sido casi todos los anteriores, este gobierno de verdad va a proteger los intereses de la gente, que no se casa con el oligopolio eléctrico. Y bueno, nosotros estamos intentándolo convencer. Esta tarde, como sabes, a las ocho y media, nos vamos a movilizar, vamos a celebrar concentraciones en toda España para reivindicarle medidas al gobierno y el gobierno seguimos esperando que nos conteste.